El siglo XXI es hoy, episodio de día festivo, día feriado en Colombia, porque se traslada la fecha del 12 de octubre. Así que seguimos celebrando el 12 de octubre, conmemorando el Día de la Hispanidad. En eso quedamos en el episodio anterior, ¿no? Bueno, hoy voy a emitir, a compartir, yo le diría que esto sería como un episodio retrato. Un episodio retrato que se comprenderá muy bien si oyes el episodio inmediatamente anterior a este. En el siglo XXI es hoy. Yo creo, yo me imagino, que parte del encanto de ser italiano en Colombia es hablar como italiano, ¿o no? Ciertamente. No lo el mínimo dubio. Igual tienes muchos dichos colombianos. Sí, ya sabes tú, que lo primero que uno aprende cuando va afuera son los dichos. Entonces yo los sé todos, y más, y me gustan, además. ¿Sí? Sí. ¿Como cuáles dichos colombianos? No, son muy guarros, son, ¿no? Y yo soy una persona seria, hombre. Decir guarros es muy español, es... Sí. ¿Cuánto tiempo pasaste en Barcelona? 20 años, hermano, media vida, desde la carrera, desde los 24 hasta los 44, creo ya. ¿Hasta los 44 en Barcelona? No, imagínate, media vida. Mis hijas son de allá, la mayor tiene 28 años. Iba a preguntarte qué es lo que más extrañas de Barcelona, pero ya... Nada, no, ya, no, 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 no. Me has tocado un tema. ¿Por qué? Porque yo viví en Barcelona en una época, yo creo que la mejor, la del cambio, cuando Barcelona desde las Olimpiadas se abrió al mundo, Barcelona era oscura, cerrada al mar, con el puerto cerrado, todo feo, todo triste la gente, y desde las Olimpiadas se abrió al mundo, y lo que pasa es que yo volví a Barcelona, la dejé, me vine por acá, y yo volví como hace cuatro años, y claro, cuando uno abre, lo mismo que va a pasar acá, para abrir hay que ceder, pero no cedió su identidad. El viejo bar a donde había el catalán típico, que hablaban catalán siempre, y que te hacía el pantumaca, te ponen el jamón, y ya no existe, y ya es un maroquino allá, y ha perdió mucho, 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 hay una invasión de gente del norte de África, brutal, brutal, tú vas a Malarramblas, si dices, ¿estoy en la caspa o estoy siempre? En caspa, tanto que te confundirías, no, puede ser. Sí, sí, yo me gustaba de siempre ir a los baretos, a donde estaba el viejo allá, hostia, el catalán, que no sabía hablar, hablar solo el catalán del tío, no sabía de español, te preparaba él el pantumaca, el jamón, con el chorifo, desapareció, desapareció completamente todo. Es algo normal, ¿eh? Y yo repito que cuando tienes una abertura, lo mismo pasa con un tratado de libre comercio, ¿no? Es una abertura para el mundo. Ganas, pero hay ferias, algo, ¿no? Lo mismo pasa con el mercado común, ¿no? Abres al mundo, somos todos juntos, ¿eh? Ya, ya, hermano, se sabe quién es el italiano, el alemán, porque tú puedes trabajar acá, el allá, no hay frontera, hay una sola moneda, no puedes hacer como antes en los periodos de crisis una devaluación de la moneda para afrontar los momentos de crisis, te vas a joder. Y los resultados son estos. España, nueve millones de preparados. En Grecia, Bancaroto. Grecia, la patria de la filosofía, la matemática, de todo esto, va en Bancaroto. Nunca en la historia del mundo, nunca. Yo creo que en la globalización algo no nos han contado bien, porque el que es rico sigue siendo más rico. Y la clase media desapareció, hermano. En Italia, la clase media, que era el pulmón del país, pequeñas empresas de padre, madre, hijo, más tres obreros, desaparecían. Pero entonces, ¿cómo te ves en América Latina ahora, en Colombia, en este periodo largo que llevas? En Colombia yo veo esto, que en Colombia tiene, y Colombia tiene todas las oportunidades para volver a ser el dorado. El dorado. Exactamente. Como la leyenda del dorado. E igualita, exactamente igual. Lo que necesita es la tranquilidad de este país. La gente no está tranquila acá, aunque digan que el colombiano puede despedir para la rumba. La rumba sigue. Pero al fondo no es feliz. Aquí falta algo. Falta la tranquilidad. O sea, lo que pasa en los países que no es la culpa de los políticos que son corruptos, en todo el mundo son corruptos. Pongamos la política, es corrupción. Porque si no, no existiría. El poder es corrupción. Pequeño, mucho o grande. Pero, coño, este país no es tranquilo. Con el potencial que tiene. El día en que se da cuenta con el potencial que tiene. Hostia, hermano, aquí hay de todo. Hay fruto a los 12 meses del año, la misma fruta. Tres cultivos cada año. ¿A dónde hay esto? Todo en el mundo. Lo que pasa es que aquí lo que falta urgentemente es infraestructura. Pero me llamó mucho la atención lo que me contabas de Costa Rica, del tipo que no se esforzaba tanto en trabajar porque finalmente ya, como que ya era feliz sin necesidad de eso. Sí, sí. Con una diferencia. Que Costa Rica, en comparación a Colombia, es un culo. Y es un país rico. ¿Por qué rico? Sin tener nada. Porque no tiene nada. Ni minería, ni petróleo, ni gas. No tiene. Es rico. ¿Por qué? Porque han sabido vender lo poco que tiene. El sol. El sol es gratis. La playa es gratis. ¿Y cómo puede ser que un me gane en turismo a una Colombia que tiene solo toda Costa Rica? Es lo que tiene más de habitantes Bogotá. Nueve millones. Y como área, ni te cuento. Resorzas, sol, el clima, las aguas y el río. Pero, coño, todo el mundo va a Santa Marta y Cartagena. Hay unas playas que yo he conocido y yo estaba solo en la playa, hermano. Solo. Una playa que tú dices, hostia, ¿a dónde acaba esto? Al lado de Montería. La playa es en Moñitos. Moñitos, sí. Le he oído nombrar. Hermano, una cosa espectacular. Espectacular. Fíjate tú, en un hotel, lógicamente hablamos de 15.000 pesos de la noche. 15.000 pesos son 7 dólares. Sí, es grande. Pero tú... 6 dólares. Hacías 5 metros y una playa. La típica playa que uno ve en las películas, ¿no? Las palmeras, todas así. Inmensa. Inmensa. Hay una isla en frente, en frente que se llama Isla Fuerte. Cuando quieras, ves y cuando estés, te acordarás de mí. Es una isla que no hay carros, no hay carreteras, no hay motos, no hay bicicletas y no hay luz. ¿No hay luz? No hay luz. Entonces, tú, no vas allá. En lancha es una hora y cuarta. Vas en lancha. Está militarizada, da igual. Hay una base militar, ¿es eso? Pues una postración militar allá. La luz allá, por la noche, la gente del pueblo va con el galón a la planta central. Hola, yo soy de la casa número 38. Ah, bueno. Das el galón, clic, y tienes luz. Una langosta ya la pagas porque tienes carga de extranjero 11 mil pesos. Así, viva. 6 dólares. Sí. Entonces, esto, para decirte, el potencial acá es brutal, hermano. Brutal. Sí, la historia... Muchísimas gracias, ¿eh? No, a ti. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, cariño. Gracias. Gracias por todo. Muy lindo. Gracias. Nos vemos. Se van los estudiantes. La historia acá es... Pero, y con todo y eso, ¿qué vas a hacer en el futuro? ¿Te vas a quedar en Colombia? Sí, claro. Yo sí, claro. Yo estoy encantadísimo acá. Yo no... Si tuviera 20 años menos, pues, no, pues, entonces me lo plantearía porque siempre fui de medio mundo, ¿no? Entonces estoy bien. No tengo, pues, intenciones más de irme para Italia, no. Yo estuve la última vez hace tres años y me entró una depresión tremenda, hermano. Porque allá hubo unos amigos míos de la infancia que cuando yo iba, porque yo siempre estuve fuera, cada vez que iba, era una fiesta. Una fiesta. Hostia, ya llega el Aldo con hijo puta, él está siempre fuera y ahí viene, y ahí está. Me metiera en una de marisco entonces mariscadas la última vez que yo fui primera vez en 26 años que yo estoy fuera y 26 años que yo mínimo iba dos veces al año es la primera vez de 60 viajes llamas a la misma a la misma gente de mi edad oye que usted, hombres no hermano, es que mi mujer pues está enferma no hermano, mi nieto ya se ha caído no salí con nada entonces yo digo me voy a gastar 4 o 2 millones de pesos entre viajes para irme a un lugar donde la gente está deprimida con razón o sin razón esto ya es algo con la misma plata yo me pego 20 días en Providencia y como la angosta 5 veces al día en Providencia en el Caribe colombiano ¿se está en Providencia? sí hostia hermano no no pues en Europa lastimosamente se ha quemado una generación y a un 90% se va a quemar otra porque es mucho más rápida la pérdida de puesto de trabajo que la recuperación de lo mismo no es que mañana montas una empresa y das trabajo ya a 9 millones de pesos no entonces a 33 años que aún vives con tus padres jodido en Europa está grave 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 no estamos en la punta del iceberg ni mucho menos por esto digo que el potencial de este país de crecimiento es enorme aquí hay todo para hacer todo carretera sea aeropuertos casas supermercados vías lufes aquí hay mucho para hacer de hecho tú construiste este hotel o no esto esto era puro monte esto era puro monte puro monte yo digo que me hubiera gustado haber llegado acá 20 años antes la sabiduría te lleva a a saber lo que tienes que hacer a cada edad hasta los 25 pues estudiar hasta los 40 a hacer plata por donde sea hermano pues a los 60 que este año ya cumplo pues quiero disfrutar y ahora mi premio es que por la mañana me despierto a las 5 y media y me fumo figarillo yo por la ventana y veo una sardilla llámame loco cada uno con sus locuras dice hay una canción y así se le va uno el tiempo el mayor encanto de este hotel es venir a hablar con Aldo es bellísimo Aldo gracias voy a recomendar tu casa tu hotel gracias esta es la casa de todos este ha sido el episodio de día feriado un episodio especial de retrato diría yo podcast retrato de Aldo y de bueno el anfitrión de un hotel que se llama La Finestra y si alguien quiere saber un poco más sobre eso puede encontrarlo muy fácil tiene una página web pero yo recomiendo mejor revisarlo en TripAdvisor como hotel La Finestra en Colombia chao cuelgo ¡Gracias!